a que este class nos corte la cabeza próximo tema revelación primera foto oficial de la secuela de wonder woman 19... ah no perdón no 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 falsa alarma falsa alarma no no era esta no era no era esta la imagen oficial esto esto es un chiste de voz logic este artista que mencionaba antes que se imagina cómo se vería superman si lo viéramos en los años 80 con su super mostacho infame a estas alturas un super mullet también así que me me crucé con esta imagen y realmente no podía evitar no puede evitar compartirla con ustedes pero les repito esto es un chiste no es nada oficial esta sí es la oficial ok ahora sí ahora sí esto también vía twitter llegó cortesía de la directora patty jenkins que nos compartió este primer vistazo vistazo me sale el italiano adentro este primer vistazo oficial de christian will como bárbara minerva también conocida como chita y acá la vemos en un lugar donde evidentemente lo que tiene que ver por lo menos temáticamente lo animal está haciendo bastante presente en esta especie de museo de historia natural no sabemos si de alguna manera esto la va a estar conectando con el personaje de diana prince como sabemos trabaja en un departamento de arqueología podemos decir que lo que tal vez ha sido parte de otros museos o su carrera esa 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 carrera profesional tal vez comenzó por otro lado así que tal vez por ahí viene la conexión realmente no lo sabemos yo personalmente cuando había esta foto de christian will que le doy la derecha a patty jenkins en lo que tiene que ver con el casting porque me parece que hizo un trabajo fantástico con la primera wonder woman a priori y sin saber cuál es el perso o la versión del personaje que quieren llevar a la vida cuando me preguntaron lo que hay un casting para chita para mí era charliz cero para mí para mí charliz cero es la mejor para hacer todo para hacer es uno de mis actores con vida favoritos y creo que ese personaje le iba a dar a la perfección y que podíamos tener de nuevo cuando se buscó un gran batman no dijeron que hay alguien que le pueda hacerle frente físicamente a henry cabell no para hacer un poco este bando en mi superman traemos a ben affleck ok que le puede tener esta cosa como imponerse no físicamente y uno pensaba que a priori chita también tiene que ser un personaje físicamente que se le pudiera imponer y tener a charliz cero esta mujer esbelta alta que ha hecho acción que es una presencia física impresionante que ha hecho de villana heroína del pasado fantástico ok estoy superando todavía el hecho de que no sea charliz cero en la que estemos viendo en esta foto hablando de christian wick evidentemente christian wick quiere hacer cosas que se diversifiquen un poco de su carrera lo que ha hecho hasta ahora la parte de la comedia hasta ahora ha tenido alguna película independiente dramática interesante lo de mother me pareció no sé algo muy extraño que apareció en una especie como de camión me quedé rascando la cabeza y ahora tenemos con este personaje a priori tres recuerdos se me vienen a la mente cuando veo una foto así de un super villano el mejor de los casos michelle pfeiffer como catwoman en batman returns ok esta cosa un poco de de la mujer más este cerebral tímida retraída lo que sea que tiene una experiencia traumática y con su gran obsesión con los gatos con los animales y todo eso hace clic y pasa a ser como este personaje muy feroz y muy difícil de controlar y tal vez no del todo acuerdo ok mejor de los casos michelle pfeiffer madman returns ejemplo más reciente más acordado un poco de jamie fox en electro y perdón por por decir esto pero que tal vez sería el extremo el peor de los extremos a la hora de también no solamente cómo funciona como villano sino cuando todavía no es un villano y es un humano y es la caricatura de un nerd ojalá que no pase por ese lado y hablando de ejemplos negativos y personajes femeninos y de super villanas que no sea lo que decía recién en chat en chantres ok que no sean chantres en chantres también era que esta arqueóloga y todo eso se descubre esta cosa se transforma una cosa me extraña así que de nuevo confío en patty jenkins plenamente le doy la derecha plenamente y me parece que simplemente hay que tomarlo como un primer vistazo y de nuevo aplaudo cuando sabiendo que tarde o temprano van a estar filtrándose fotos paparazzi y todo eso que nos muestran una foto oficial como esta que es una foto de fotógrafo pensada en un set que tiene que ver con el personaje que está todo muy cuidado antes de dejarlo en las manos de cualquier pelafustán que saca una foto por ahí así que por ese lado lo aplaudo me gusta que nos estén revelando cosas vía las redes sociales así que todo positivo con expectativas pero no es charlistero próximo tema y y y y y y